Música Esta buena práctica surge de una necesidad que veníamos detectando en el colegio desde planes estratégicos previos, y era que perdíamos mucha de la información que habíamos recogido con un enorme trabajo previo en todo lo que es la práctica de reflexión. El conocimiento de la información era desigual, y como era desigual también la participación de estas personas en el proceso de decisión también era desigual. Visto esto, lo que elaboramos es una práctica de diseño propio, a partir del aprendizaje en múltiples cursos, de herramientas estratégicas de otras organizaciones, concursos en los que participamos, etc. Y de esta manera conseguimos elaborar una herramienta propia que lo que hacía ordenar todo el proceso de reflexión estratégica necesaria. Eso al final generaba una información precisa, concreta, de calidad y lo que hacía favorecer que el proceso de toma de decisiones fuera efectivo. La herramienta está distribuida, digamos, como en tres grandes apartados, que luego cada uno de los apartados está distribuido en distintos, que paso a paso nos da como si fuera una receta, nos da la guía para poder tomar decisiones, recoger la información. El primer apartado es el que hace referencia al marco de referencia para plantear la estrategia y ahí, pues bueno, tomamos, revisamos la misión, visión, valores, los factores críticos de éxito. Normalmente lo hacemos en un equipo de tres personas, el trabajo previo y luego se lleva equipo directivo donde unas 10 o 12 personas toman decisiones sobre si seguimos manteniendo, si hay que hacer cambios y demás. El segundo gran apartado sería el análisis y el diagnóstico de la situación. Y ahí lo que hacemos es, entre también otras dos o tres personas, recoger un montón de información que nos viene de procesos, nos viene de responsables de recogida de información y hacemos el análisis con los indicadores de gestión internos, indicadores externos. Lo que hacemos entre estas tres personas es recoger toda esa información, resumirla y tratar de destilarla hacia cuatro documentos que tengan el resumen y la concreción de toda esa información que hemos visto. La idea de esos cuatro documentos donde está toda la información concisa es que gente que no participa en la vida del colegio, que no conoce muy bien cómo funcionamos, pueda tomar decisiones para aportarnos para la estrategia. Filtramos toda la información que recogemos y ahí vamos clasificando para definir luego cuál es una línea, cuál es un objetivo, cuál es una acción que igual que quiera un plan de acción. Y volvemos otra vez al equipo de 10 o 12 personas a presentarles el resumen de esa información que hemos sacado de lo que ellos nos han dado, de sus decisiones. Entonces un poco más ordenado y ahí ya tomamos la decisión de qué líneas estratégicas dejamos, si redefinimos, si dividimos algunas. Conseguimos los dos objetivos que pretendíamos al inicio, que participe más gente con más conocimiento de causa de lo que se está decidiendo y además que las reuniones se reduzcan en tiempo y en complicación.